de la República Dominicana. Esto fue la acción y los resultados del día de ayer, excusando a nuestro compañero Uruguay Noso, pero solamente me voy a limitar, porque no quiero, ¿verdad? Yo no soy cronista, me voy a limitar simplemente a los resultados del día de ayer. Señor director, ahí tenemos, por ejemplo, el partido de Licey, visitaron a los gigantes a domicilio y perdieron una carrera por tres, una estelar participación de Tyler, Alexander Tyler, el piche abridor de los gigantes del Siba. Por otra parte, en el estadio de las Estrellas Orientales, ahí vemos el resultado, cayeron seis por cinco ante las águilas sibajeñas, que fueron directamente a la casa del elefante a propinarle esta golpiza. No valió la visita de Rochi y de la mujer AA, que estuvieron por allá invitados por la Robin Socano y lamentablemente perdieron el partido en el día de ayer. Esto ha hecho que los gigantes del Sibao se queden reinando solos en una primera posición y se haga un triple empate. Señor director, vamos con las posiciones para que las personas puedan ver cómo los gigantes están, todos los equipos, cinco partidos jugados, gigantes del Sibao con cuatro y uno, encabezando la tabla de posiciones. Licey, águilas y Estrellas Orientales, todos empatados en la segunda posición con dos y tres. En el día de hoy sigue la acción, así que vamos a darle a conocer los partidos para el día de hoy, anoten los partidos para el día de hoy. Tenemos ahí el partido del día de hoy, las Estrellas Orientales visitan a las 7 y 15 en el estadio Quisqueya a los tígeres del Licey y gigantes del Sibao visitan a sus vecinos las águilas sibaeñas a las 7 y 30 en el estadio Sibao. Vamos a esperar que nuestro equipo gigante del Sibao sigan, sigan cómo van. Señores, jugando una pelota, en el momento Siri ha despertado ese bate, un bate que estaba dormido y que mucha gente estuvieron criticando, que Siri, que Siri. Ahí está Siri nuevamente ya activo. Miren, vámonos en el ámbito local a la provincia de Duarte. Vamos a escuchar a Raúl Monegro, quien es parte del Frente Amplio Popular Falpo, dando una evaluación sobre este año que se fue, el 2021, y este año 2022, que hay muchas esperanzas, principalmente en la provincia de Duarte. Por ejemplo, yo escuchaba a mi compañero Jimmy Duval, quien es periodista y comunicador de San Juan de la Maguana, que tiene, bueno, yo somos compañeros, comentarista en la Z101, específicamente en el gobierno de los sábados, y él tiene un año aclamándole, pidiéndole, arrodillándosele al señor presidente de la República para que visite San Juan. En una de las primeras visitas que hizo, prometió que iba a sacar de la pobreza a San Juan y el presidente no ha vuelto. Sin embargo, en la provincia de Duarte ha sido diferente la historia. El presidente ha ido más de cinco ocasiones a la provincia de Duarte. Las autoridades metidas de lleno y muchas obras han comenzado. Vamos a escuchar a Raúl Monegro a ver qué dice sobre la evaluación de este año 2021. Bueno, nosotros creemos que el gobierno de Luis Abinader y el PRM tiene pocas luces que decidir en estos momentos. Un año más y todas las demandas de San Francisco de Macorí incumplidas, todas las promesas incumplidas, el pueblo esperando ver que se inicie la Plaza de la Cultura, la carretera de San Francisco de Macorí, que se termine de una vez y por todas y no sigan con el relajo de poner un trabajador en el hospital de especialidades, una obra tan importante para este pueblo y la región. Pero también vemos cómo las obras que necesita el CURN no se le ha dado salida ni se han iniciado. El puente de Udamba, aunque lo hayan derrumbado, no vemos posibilidad por el momento de que se inicie o que se pueda construir ese puente. Son promesas incumplidas. El gobierno, el presidente Abinader, prometió 10 mil millones para la provincia y aún no se dice nada. En términos nacionales, vemos cómo los artículos de primera necesidad siguen aumentando todos los días. La energía eléctrica, los combustibles, el pan de toda la semana y la desgracia de este país aumentando. Y ellos no dicen nada. O sea, que no vemos solución. Creemos que este gobierno no era ningún cambio, nada, era otro engaño más. Y la única luz a media encendida, un poco opaca, es la lucha contra la corrupción que han implementado. Pero entendemos que la corrupción va más allá que el gobierno pasado. Tienen que ir los otros gobiernos que también se llevaron el dinero de este país. Bueno, miren, tengo que darle un punto a favor a Raúl Monegro. Primero, estas obras de la provincia de Duarte, hay que reconocer que los movimientos populares, el colectivo, el FALPO, el Frente Amplio, todos, Felavel, han hecho un trabajo para que las autoridades pusieran en agenda y el presidente de la república todas estas obras que tenemos años, décadas, pidiendo. Le doy la razón a Raúl. Y le hago un llamado a las autoridades para que pongan su barba en remojo. Ya la autoridad no puede venir con el cuentecito, que un año, que mira, que la parte burocrática de compra y contrataciones, que adjudicaciones, ¡Ey! Cuidadito, cuidadito. Yo soy uno de los abanderados que he defendido de que hay que darle tiempo a las autoridades para que todo se haga en el marco de la ley y se haga bien hecho. Pero ya en este año 2022 que comenzamos, no podemos venir, que no, que... Yo estuve en un programa de lo que hicimos en exterior, especial, desde la oficina senatorial, haciendo una entrevista al senador de la república por la provincia de Duarte, Franklin Romero, y me decía, me decía, incluso la misma diputada, Dorina Rodríguez, también mencionaba el famoso presupuesto de la provincia de Duarte. El primer año de gobierno, ese presupuesto fue de 1.200 y algo de millones. Y ahora las autoridades están muy regocijadas, muy contentas, porque el presupuesto de la provincia de Duarte sobrepasa los 2.300 millones de pesos. Repito, el presupuesto para este año 2022 de la provincia de Duarte sobrepasa los 2.300 millones de pesos. Excelente, aplauso. Ahora yo le hacía la pregunta y se la hago a las autoridades de la provincia de Duarte. ¿En dónde invirtieron el primer año el presupuesto de 1.200 millones? Este presupuesto no empapele en las obras ejecutadas e inauguradas y entregadas al pueblo. O sea, que Raúl está hablando con toda su razón, que no hagan chembita a las autoridades de San Francisco de Macorís, que no hagan chembita de que ahí está Raúl. No, hay que empezar porque nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que convertirnos en veedores y que ese presupuesto de 2.300 millones no se quede solamente en que fue aprobado y en que está ahí, no. Ya en el 2021 se comenzaron algunas obras. Entonces, hay que concluirla. Que no me vengan a mí a durar un año haciendo el puentecito de Ugamba, el puente más mencionado, que si eso los grupos populares lo llevaran a las redes sociales, hashtag Puente de Ugamba, fuera Trendy Topping en el 2021. Trendy Topping fuera el famoso puente de Ugamba. Y lo que viven en San Francisco de Macorís me deben de dar la razón. Que el puente de Ugamba fuera Trendy Topping. Ese hospital que el presidente lo dijo aquí en una de sus visitas y por eso digo que hemos sido beneficiados de este gobierno porque el presidente ha visitado. Pero no podemos caer en visitas, señor presidente. Ya pasó un año. No, empezando el 2022. No, no metan cuento ahora. Porque van a caer en el círculo vicioso de las autoridades pasadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué prometemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué prometemos? Y nunca concluyeron nada. Ahí está ese hospital regional. Entendemos, sabemos que hay compromisos de las pasadas autoridades y que muchos trabajos ya están adjudicados y están contratados por empresas externas. Perfecto. Pero no puede pasar este año 2022 con ese mismo cuento y quizás no cuento con esa misma justificación porque se necesita ese hospital y se necesitan todas las obras. El asfaltado de los barrios de la provincia de la alta atención gobernadora Xiomara Cortés. Lo digo, usted sabe que la quiero, usted ha hecho un trabajo magnífico, pero por su inexperiencia quizás como gobernadora cometió un desliz dando fecha y diciendo que en diciembre se iba, que para noviembre iban a estar asfaltados todos los barrios de San Francisco de Macorís. y no fue así. Entonces comienza ahora temprano a que Obras Públicas nuestro hermano y amigo, el ingeniero de Lina Ascensión mande a sus equipos. Como quedó mal el ingeniero encargado de señalización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a mí en una entrevista que le hicimos el año pasado, finalizando el año, nos dijo que la señalización de la carretera de San Francisco de Macorís-Controva ya se había iniciado. Bueno, ojalá que algunos televidentes que estén transitando y que nos estén escuchando por alguna plataforma nos llamen o nos digan o si alguien ha transitado recientemente la carretera de San Francisco de Macorís-Controva nos llame y nos diga si verdaderamente se está señalizando porque tiraron una línea una línea guía que es la que se tira con una tiza con un hilo para marcar por donde va a pintarse las rayas. Señora, ahí hubo muchísimos accidentes porque de noche y más esta época del año otoño-invierno la noche más oscura que todas y cuando cae una gótica de agua ese asfalto se convierte en una carretera de nadie de la muerte porque no se ve nada es verdad se asfaltó en un 95% atención Licho Matos atención ingeniero de línea Ascensión en un 95% pero le falta todavía que no sé por qué nos ha terminado completamente principalmente aquí en Los Aguayos llegando a San Francisco de Macorís ese pedacito de unos 5 kilómetros ¿por qué no se ha terminado la gobernadora senador comiencen a llamar temprano a esa gente que vengan a terminar el asfaltado de los barrios a terminar la señalización y el asfaltado de la carretera de San Francisco de Macorís Controva no hagan quedar mal al presidente de la república yo sé que ustedes están con la mano atada pero vayan en comisión háganle huelga a esa gente a esos funcionarios si no funciona porque el presidente de la república que está quedando mal entonces vamos a evitar que los grupos populares ya ustedes escucharon a Raúl la gente del colectivo el mismo Joel Martínez de Felavel que estuvo con nosotros un programa especial de fin de año se lo decían al mismo senador obras que tumbaron en Puerto de Uganda pero ajá vamos a pegarle que por la fiesta del año nuevo se paralizó pero metan mano no esperen que las cosas comiencen a salirse de control y los grupos populares comienzan a tirarse a las calles y esta vez tendrán su razón vamos a la pausa a celebrar ya llegó